En vivo que es el capitalismo, que es el patriarcado también, el machismo, muchas veces, a veces no es fácil como mujer también, tenemos muchas limitaciones, yo también me he sentido ahí, tengo muchas limitaciones también como mujer, como mamá, aparte también como estudiante de derecho y no es fácil, tengo que organizarme, aparte tengo que seguir también con mis hermanos organizándonos en defensa de nuestro territorio porque vaya a ser que hemos expulsado una empresa transnacional, pero el gobierno trae una empresa nacional también para explotar, pero está buscando inversionistas chinos y creo que también se nos avecina otra lucha por defensa de nuestro territorio, hermanos, tal vez es un poquito que quiero contarles y siempre darles y darles esa fuerza, esa energía, como jóvenes les decía hace rato, o tanto hombres y mujeres, que sí podemos, que si damos el pecho tenemos esa fuerza, luchar y pelear no serán armas, como decía el rector decía, intelectualmente con el conocimiento sí podemos aportar y ayudarnos, tanto indígenas y también no indígenas, somos hermanos, somos todos hermanos, entonces no tiene que haber esas fronteras de decir no, ellos son indígenas, nosotros no, entonces todos somos hermanos, todos estamos unidos bajo un solo territorio y eso tiene que hermanarnos, tiene que engrandecernos y además ustedes hermanos que están aquí cerca del imperio capitalista que es Estados Unidos, que muchas veces a nuestros hermanos que muchas veces a nuestros hermanos de México los están esclavizando y a veces es un dolor escuchar esas noticias que son muy deportados muchos hermanos de México, pero ellos no piensan que gracias a los hermanos mexicanos ese país está saliendo adelante, porque el trabajo que ellos no quieren hacer lo realizan los mexicanos y la verdad yo valoro eso hermanos, y a veces decía, hablaba con un hermano y decía Donald Trump está haciendo un muro, que lo haga el muro, porque cuando ese país se destruya por las guerras constantes que está amenazando a otros países y se va a destruir y que no los haga porque para que no venga su gente y nosotros estemos aquí tranquilos, y eso decía también un hermano, y eso hermanos, siempre yo también barro.